Soy de los que más duro meten, tenga cuidado aquí en subestima Siempre tranquilo y gilo a mi presa, dando el mordisco en forma de rima Me siento como semidios, pues parto en dos, tu flow y tus pistas Y nunca requiero de drops, yo si que me elevo pero a la cima No te arriesgues si no puedes con mi level, yo soy mucho y a lo poco, no hago caso Tú me entiendes, ahora aprende que no siempre la apariencia es lo que vende Y aunque huyen como lobos, el valido es lo que siente, no comprende Y yo no en grupo, solo siguen si no prestes, cero rabia en su fecha Solo vicios y mujeres, chican la falta de huevos, uno compensa el billete Hablan sobre superarse, pero el miedo no se atiende Solo dejó en vista sus mierdas, que ya ese perro que ladra no muerde No le lanzo, pegaría a nadie, no tengo miedo a la muerte Me defiendo en cualquier estilo y sé que eso a muchos desarde Diseña, perdí la humildad, yo la humildad se la dejo a los grandes Soy de los que más duro meten, tenga cuidado a quien subestima Siempre tranquilo y giro a mi presa, dando el mordisco en forma de rima Me siento como un semidios, pues parto en dos, tu flow y tus vistas Y nunca requiero detox, yo sí que me elevo pero a la cima Me fluyo como el agua, ya parezco polvo a baña, cortando de sus raíces Mala hierba y sus patrañas, no me engañan, sus tizañas Soy astuto en cada hazaña, no me provoca migraña, que me tema, no me extraña No ha visto por completo lo que soy, se desató la furia de león Seré calmo y tranquilo, pero el tranca se huele a ese asesino Golpe directo en un punto preciso, hágase cargo de lo que inició Ni se molesten al salón de arriba porque seré asurda que te río soy yo Me falta motivación, y a mi todo eso me sobra Solo piensan en puta y drogas, yo pienso en hacer historia Su mayor motivo es su crush, el mío es llegar a ser grande Soy siempre mi mejor versión y no dejo de actualizarme El miedo a mí nunca me frena, la adrenalina me vuelve grande Voy yo igual duro que la vida, pero no le doy la espalda a nadie De amigo soy más que un hermano y de enemigo no hay quien me cale Dual beat con K, Y, Z y junto conmigo no hay que nos pare